¡Día de la paz! ¡Ven a marchar por la pizanelada! ¡Día de la paz! Luego de estas movilizaciones y durante una concentración en la Plaza Salvador del Mundo, el vocero de Ipaz hizo un llamado a todas las pandillas para frenar la violencia. ¡Cesar todas las acciones violentas que atentan contra la vida de la población! ¡Nunca vayas de ellos! Detener el reclutamiento, especialmente de niños y niñas. Detener todo tipo de amenazas que provocan el desalojo obligado de familias de comunidades, urbanizaciones, colonias. ¡Allá arriba que vaya! Permitir el libre tránsito de personas en todo el territorio nacional. Una semana después, el llamado parece haber encontrado eco. De forma conjunta, los enemigos en las calles, sureños y revolucionarios de la pandilla 18, anunciaron un cese a la violencia. Nosotros, la pandilla 18 sureños, nos presentamos este día para poder hacer público que aceptamos y nos comprometemos a cumplir los puntos y peticiones que hicieron las iglesias. No por miedo, sino que por respeto a Dios. Nosotros como pandilla 18 revolución, aceptamos el compromiso a respetar la vida e integridad física del pueblo salvadoreño en general. Hemos decidido mantener líneas pasivas en todos nuestros territorios, sin afectar al pueblo salvadoreño, cometiendo en los más mínimos delitos que generen violencia. Los voceros de las pandillas negaron que su acción esté ligada a un acuerdo con el gobierno y llamaron a las otras organizaciones a sumarse a la iniciativa de paz. ¿Se ha rumorado en redes sociales que hay una tregua entre el gobierno y ustedes? Eso es prácticamente mentira, pues verdad, nosotros no tenemos tregua con nadie. Estos pandilleros dicen que sus miembros a nivel nacional están comprometidos en este esfuerzo, pese a que, según ellos, la policía siga atacándolos, como es el caso de un pandillero que murió este miércoles en Quesaltepeque, que de acuerdo a la policía, murió al enfrentarse a los uniformados. Roberto Hugo Presa, Meganoticias 19. Gracias por ver el video.